qué tal amigos espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a ver cómo hacer una copia al 200 por ciento usando el escáner hace un momento hice esta copia usando como referencia a la tarjeta del metro porque es del mismo tamaño que deline como ejemplo bueno la usé como ejemplo de cómo sacar la copia deline al 200 por ciento pero en una multifuncional en una copiadora que tiene esas funciones de sacar tarjeta y de amplificar al 200 por ciento pero qué pasa si ustedes tienen solamente una impresora con escáner y botones en este caso pues se puede hacer de la siguiente manera lo único que tenemos que hacer es escanear la parte bueno una parte de la primera parte de la credencial luego la segunda parte y por medio de programas como word o el mismo si word este vamos a ir modificando las dimensiones de la credencial de la tarjeta para que quede al 200 por ciento y eso se hace así bien vamos a poner esta esta tarjeta en el escáner una vez pues en el escáner nos vamos al programa de nuestra computadora que trabaja con el escáner le damos en previsualización seleccionamos la parte de la tarjeta nada más le podemos dar en ampliar así sale y después le podemos dar ya en escanear escanear esto se está guardando en formato jpg o sea en imagen y ya queda guardado aquí bien procedemos a poner el otro lado de la credencial le damos previsualización seleccionamos la parte de la credencial que queremos y le damos en escanear le damos en escanear igual con el mismo bueno con el formato de imagen y luego nos vamos a nuestro programa de word aquí me gusta a mí para usar lo más que se pueda la hoja en disposición márgenes y estrecho luego en nuestra carpeta arrastramos las dos imágenes escaneadas previamente quedan así podemos mover esta bueno aquí aquí viene la parte digamos interesante en el formato de imagen nos van a aparecer estas opciones por ejemplo si aquí el 100% de esta credencial bueno de esta tarjeta es digamos aproximadamente 6 para pasarla al 200% lo único que podemos hacer es darle lo doble de 6 bueno aquí marca 5.84 pero lo podemos redondear a 6 y lo doble de 6 es 12 entonces nada más damos 12 y le damos en enter y se amplifica la imagen y lo mismo con la otra formato de imagen igual aparece la misma longitud nada más dándole clic como les digo esto es un aproximado a 5.84 el número más próximo es el 6 para el 200% entonces sería lo doble le ponemos 12 y le damos clic en aceptar o en enter y en automático se pone así en en esas dimensiones y eso es los pasos para hacer una tarjeta de identificación una credencial una INE al 200% es un paso muy sencillo porque ya de aquí ya como tú estás vinculado a tu impresora le das en imprimir y ya te salen las opciones la puedes poner en blanco y negro a color como tú gustes ya nada más le das a imprimir y ya sale en tu escáner y eso es todo amigos es un proceso muy sencillo si tienen dudas mándenos bueno escríbanos en la caja de comentarios las dudas que tienen y con gusto se las resolvemos que tengan un excelente día hasta luego